Bueno, pues muy buenas, bienvenidos un día más aquí al canal Arrobre SR a un nuevo vídeo y bueno pues en el día de hoy que vamos a comentar la primera encuesta electoral el primer sondeo que se ha publicado tras las elecciones autonómicas de Cataluña del pasado domingo 14 de febrero ya os dije que si se daban una serie de resultados el terremoto que iba a provocar a nivel nacional iba a ser de dimensiones bíblicas y ya algunos sondeos o ya algunas encuestas lo están reflejando y vamos a entrar ya directamente en el material, lo estaréis viendo en pantalla Vox en el 18% del voto roza los 65 escaños, el PSOE 29% mientras que el Partido Popular Cae, Ciudadanos, se queda en el 5,6% con 6 diputados y Unidas Podemos roza el unidígito evidentemente que Vox era subido tanto de una semana a otra porque prácticamente en comparación con el último electopanel habría crecido 3 puntos evidentemente ningún partido político crece 3 puntos en una semana lo que pasa es que estos últimos meses pues no todos los sondeos electorales nos han estado contando la verdad y no es cierto y no era real que el Partido Popular se estuviese acercando al Partido Socialista mientras que Vox se quía cayendo es radicalmente falso y lo hemos visto en Cataluña cuando ha llegado la realidad electoral cuando han llegado las urnas Vox sacándole 100.000 votos en Cataluña al Partido Popular evidentemente el PP se empezó a pegar un tiro en el pie desde o tras la moción de censura por mucho que sus medios de comunicación amigos dijesen que Pablo Casado lo había hecho muy bien pues evidentemente después de esa actitud que tuvo Pablo Casado era imposible que el Partido Popular estuviera subiendo era imposible que el Partido Popular pudiese recuperar votantes diciendo que Abascal manchaba la sangre de las víctimas de ETA por lo tanto evidentemente después de lo que ha ocurrido en Cataluña los sondeos no pueden ocultar la realidad y como digo no es cierto que Vox haya crecido 3 puntos en apenas 3 días simplemente ha ido un crecimiento escalonado y como digo ya los sondeos tienen que reflejar la realidad que estamos viendo después lo del Partido Socialista se puede explicar fácilmente tenemos un claro efecto I y además que está aglutinando completamente a Podemos y ahora como vamos a ver también en los porcentajes el hecho de que Ciudadanos siga existiendo como partido político realmente es un desperdicio porque se están tirando muchísimos votos y se están tirando muchísimos escaños a la basura porque teniendo un porcentaje de voto importante casi el 6% obtendría una representación ridícula y bajísima por lo tanto hay que insistir en esa unión entre Partido Popular y Ciudadanos partidos políticos que defienden más o menos lo mismo porque con 3 partidos se está tirando el voto a la basura y se están perdiendo muchísimos escaños lo vimos en Cataluña que votar a PP y Ciudadanos en provincias como Lerida y Gerona fue regalarle diputados a los independentistas mientras que si esos votos hubiesen ido a Vox Vox hubiese obtenido un escaño más por provincia pues esto lo podemos extrapolar a muchísimas provincias a nivel nacional bueno pues si vemos ya el reparto de porcentaje vemos como el Partido Socialista tristemente seguiría ganando las elecciones con el 29% es verdad que se lleva muchísimo porcentaje de Unidas Podemos pero bueno hay que decir que es muy triste es muy triste evidentemente que la peor gestión del mundo a nivel sanitario que la peor gestión del mundo a nivel económico siguiese ganando las elecciones es verdad que tienen todos los servicios públicos a su servicio valga la redundancia es verdad que tiene todos los medios de comunicación comprados y subvencionados para que cuenten un relato distinto al de la realidad y también hay que ser consciente de que España es el país con más inútiles a nivel político por metro cuadrado junto con Argentina dicho lo cual cuando llegue la cruda realidad cuando no quede ni un puto duro cuando los ERTE ya se comentan en ERE cuando siga aumentando el paro de las miserias y las colas del hambre evidentemente este porcentaje no se va a dar ni muchísimo menos y seguirá cayendo notablemente pero aún así como digo sería muy triste que es verdad que se lleva muchísimo voto de Unidas Podemos y demás que un partido socialista tan radical con el sectario Pedro Sánchez a la cabeza un partido que ha mentido que ha robado a manos llenas y que realmente su historia se basa en paro miseria colas del hambre corrupción etcétera que sigues ganando las elecciones pues es bastante triste sinceramente luego como digo el Partido Popular que está de capa caída bueno rozándole el sorpaso Vox con el 18% evidentemente el Partido Popular tiene un gravísimo problema de identidad se cree que por cambiar de sede y marcharse de Genova 13 se van a solucionar todos los problemas pero no es así y además como ya dije en el vídeo del martes el sorpaso que le dio Ciudadanos o esa rotunda victoria electoral de Ciudadanos en 2017 luego en los sondeos se reflejaba porque en los sondeos días antes de la moción de censura en todas las encuestas decían que Ciudadanos hubiese ganado las elecciones y si Mariano Rajoy no se hubiese dejado someter a la moción de censura y hubiese convocado elecciones las hubiese ganado Ciudadanos con bastante facilidad con 100-120 diputados lo que pasa es que luego llegó Pedro Sánchez los viernes sociales toda la manipulación todo el adoctrinamiento control de los medios llegaron las elecciones y las ganó el PSOE pero si Rajoy no hubiese permitido la moción de censura y hubiese convocado elecciones hubiese ganado las elecciones Ciudadanos y el Partido Popular tiene un gravísimo problema de identidad porque dejó desactivada y abandonada toda la derecha social que el objetivo de Vox es reagrupar y reestructurar esa derecha social y es incomparable lo ocurrido en 2017 con lo ocurrido ahora porque por un lado tenías a Ciudadanos Partido Beleta que va dando bandazos y por otro lado tienes a Vox un partido serio sólido con ideas que va a defenderlas siempre con el sentido común y con la libertad por bandera por lo tanto el sorpaso a nivel nacional va a llegar antes o después va a llegar antes o después y evidentemente hay que bueno el gran objetivo de reestructurar y de reagrupar todo el voto en Vox toda la derecha social porque como digo antes o después el sorpaso va a llegar a nivel nacional y desde aquí por supuesto animar a que PP y Ciudadanos se unan porque tener a un partido como Ciudadanos moribundo pero llevándose todavía un porcentaje importante de voto solamente implica tirar a la basura votos y escaños bueno y después Unidas Podemos y como digo rozando el Unidígito evidentemente Podemos un partido que venía a regenerar la casta y demás y tiene una niñera pagada por dinero público está en un chaletazo cobra una pasta con la guerra civil en la puerta vamos que Unidas Podemos ya no engaña a nadie de hecho me sorprende muchísimo a ver queda todavía un tiempo para las elecciones evidentemente cuando lleguen las elecciones Podemos no va a tener el 10,2% Podemos entrar al 5% es decir el futuro de Podemos es terminar con Izquierda Unida y es que si tienen grupo parlamentario propio pues evidentemente tendrán mucho que celebrar bueno seguimos el reparto de escaños la suma Partido Popular Vox que estaría por delante de la suma PSOE Unidas Podemos el PSOE sacaría 123 diputados ganaría 3 escaños respecto al 2019 pero es verdad que esa coalición se ve contrarrestada con la pérdida de 12 escaños por parte de Unidas Podemos y un diputado que también perdería más país evidentemente con este resultado Vox 63 diputados sigue creciendo sigue escalando por supuesto como digo después de lo ocurrido en Cataluña los sondeos ya no pueden engañar así que estos próximos meses iremos viendo como Vox sigue subiendo en intención de voto iremos viendo como Vox sigue creciendo en diputados pero vamos que esta imagen nos muestra una España ingobernable porque evidentemente ninguno de los bloques sumaría mayoría absoluta y las mayorías serían prácticamente imposible hay que agradecer de esto a los señores que crearon una ley electoral a medida de los independentistas para sobre representarles porque con un porcentaje ínfimo de porcentaje vemos los escaños de Bildu los escaños del PNV de Junts de Esquerra que al final son siempre los que marcan y los que deciden el futuro de España por lo tanto una de las grandes reformas que tiene que hacer la derecha cuando vuelva al poder que por supuesto va a volver es una ley electoral justa que no sobre represente a partidos minoritarios que además son partidos que quieren acabar con la unidad de España porque son siempre los que acaban quitando y poniendo gobiernos y es una vergüenza y es una tomadura de pelo como digo este escenario una España ingobernable la única opción sería una gran coalición partido socialista partido popular porque evidentemente no hay prácticamente ninguna otra opción y como digo queda todavía un tiempo para las elecciones se está diciendo que el gobierno querría hacer coincidir las elecciones generales con las próximas andaluzas en diciembre de 2022 bueno una época en la cual pues Podemos ya ni existiría y Vox estaría muy por delante por supuesto del partido popular así que bueno veremos a ver porque las elecciones al final siempre las va a marcar el partido socialista y siempre las van a convocar cuanto mejor le interese pero vamos con estos números a día de hoy como vemos tendríamos una España completamente ingobernable por culpa de una ley electoral hecha a medida de los independentistas que siempre se les ha sobre representado aparte de que siempre se les ha dado confesiones como digo los sondeos ya no pueden ocultar la realidad después de lo que vimos el domingo pasado en Cataluña y estas próximas semanas seguiremos siendo lo que todos sabemos y lo que todos conocemos y es que Vox seguirá subiendo mientras que el partido popular seguirá bajando al igual que Podemos bueno en materia de variación municipal como vemos Vox crecería respecto a 2019 ganaría en 214 municipios de eso sería el único partido político junto con Bildu y Junts que aumentaría el número de municipios ganados porque de hecho uno de los aspectos que nos da esta encuesta en materia de partidos minoritarios como podéis ver es que Coalición Canaria perdería su escaño algo que no me extraña porque Ana Oramas aparte de chupar del bote tantos años estaría mandando populista a Vox por denunciar la invasión que está sufriendo ese archipiélago y que H Bildu prácticamente alcanzaría al PNV que es otro de los gravísimos problemas que está ocurriendo en este país y es el gran crecimiento de la radicalidad y de los radicalismos de extrema izquierda lo hemos visto en Cataluña con la CUP el pasado domingo a pesar de que aquí perdería un diputado lo vemos o lo veríamos aquí a nivel nacional con EH Bildu el BNG que mantendría la representación etcétera etcétera es decir el aumento de los radicalismos de extrema izquierda es sin duda uno de los graves y grandísimos problemas que tiene este país y luego ya si vemos en el mapa pues siempre distinguimos claramente las dos Españas ¿no? pues bueno el norte de España que seguiría primando el azul del Partido Popular aunque poco a poco sobre todo en Castilla iremos viendo cada vez más el verde de Vox en la Comunidad de Madrid cobramos todo el cinturón rojo que rodea la capital ya es cinturón verde de Vox ¿por qué? porque Vox hace transversal a la derecha y Vox capta muchísimo voto de obreros descontentos con la izquierda porque los obreros no son de izquierdas los obreros son de derechas por eso es tan importante la presencia de Vox porque es gente que nunca votaría al Partido Popular y por eso el gran objetivo que tiene que tener Vox es reagrupar y reestructurar a toda esa derecha Vox también consolidándose en la región de Murcia de hecho si mañana hubiese elecciones autonómicas en Murcia Vox la arrasaría y prácticamente estaría cerca de la mayoría absoluta y luego en Andalucía tristemente vuelve el rojo del Partido Socialista que ganaría en la gran mayoría de municipios pero Vox empieza a obtener muchísimas plazas a nivel costero y estaría ya prácticamente como segunda fuerza política de hecho si hubiese elecciones autonómicas en Andalucía también mañana por mucho que las ganase el PSOE PP Vox sumaría a la mayoría absoluta sin ningún problema y me imagino que a nivel autonómico pues hombre creo que en Andalucía el Partido Popular de Juan Moreno antes de irse con la PSOE de Susana Díaz o la PSOE de quien sea de los ERE de las putas de las drogas y de la corrupción evidentemente se marcharía con Vox al igual que en otras comunidades autónomas pero a nivel nacional como digo el Partido Popular de Casado de Teodoro y de Cuca Gamarra pues está en plena descomposición no se enteran de nada o no se quieren enterar el discurso de Casado va a seguir siendo el mismo atacar a Vox bueno pues ya sabemos qué es lo que le va a ocurrir al Partido Popular evidentemente que es el principio del fin o el pasado domingo 14 de febrero es el principio del fin del Partido Popular bueno pues nada señores simplemente hasta aquí este pequeño vídeo lo he dicho comentando este primer sondeo esta primera encuesta electoral tras las elecciones del 14F con un brutal crecimiento de Vox y como digo no ha sido un crecimiento espontáneo estos últimos días Vox estaba creciendo desde la moción de censura lo que pasa es que los sondeos o las encuestas no la querían reflejar o no querían reflejar esa subida sobre todo algunos sondeos o encuestas a servicio del Partido Popular como GAT3 o como NC Report ABC y La Razón respectivamente pero evidentemente después de unas elecciones catalanas en las cuales Vox cuadriplica al Partido Popular en diputados prácticamente pues por supuesto no les queda más remedio que poner la realidad que es esta que estamos viendo y es Vox ya cercano al 18% evidentemente una España ingobernable y lo va a seguir siendo hasta que no tengamos una reforma de la ley electoral pero como decimos siempre aquí lo importante es aglutinar el voto en Vox votar masivamente a Vox para que tenga una importantísima representación y para que así los restos del Partido Popular y los restos de ciudadanos cuando Vox tenga 100, 110 diputados no le quede más remedio que apoyar a la formación de Santiago Pascal por lo tanto si queremos cambiar las cosas si queremos nuevas políticas si queremos revertir la nefasta dirección que lleva España a nivel social político, económico y territorial hay que votar todo el mundo a Vox en todas las elecciones que tengamos en estos próximos años lo dicho hasta aquí este pequeño vídeo el vídeo de hoy descripción del vídeo como siempre Twitter, correo de contacto Instagram listas de reproducción que pueden ser de vuestro interés le podéis dar al me gusta podéis dejar un comentario que luego me leeré todos por supuesto como siempre y nosotros nos vemos en estos próximos días semanas con más vídeos aquí en el canal hasta luego